Diego Diego, ¿estás dormido? Diego ¿Cómo doy peces de ver por tan poco ahora de terminar? Porque es simple, es naturalmente, todo tiene que acabar Yo sé que morris por mí, vivís por mí Y todo que una aún son capaz Porque sabes que a veces lo que yo siento es miedo Hay suerte yo y mi, miro y mi No interior y en este corazón Y vine a ver cómo estáis. De verdad... menos. menos. Pienes que me puedo acercar mucho. ¿Por qué no me crees que te quiera? Digo, ya no aguento esperar. Todo está vacío, quiero te beijar.